... África y Asia han sido hoy los protagonistas de una jornada organizada por Extenda... ...la Agencia Andaluza de Promoción Exterior en Sevilla. Diferentes empresas de todos los sectores han asistido para saber la importancia... ...y las posibilidades de estos grandes continentes. La internacionalización, decían, es ya un cambio estructural para nuestra economía. La internacionalización de nuestra economía es un paso decisivo y que ya no tiene marcha atrás. Gracias a esta apuesta, en el caso de Andalucía, con carácter además estratégico... ...nuestra economía ha encontrado en el corto plazo una vía de crecimiento... ...y de salvar unos años que han sido muy duros desde el punto de vista de la crisis que hemos pasado. El objetivo de este año para Andalucía es alcanzar el 20% del PIB en las exportaciones... ...lograr que 20.000 empresas salgan al exterior. África es un continente de un billón de personas, de más de 50.000 lenguas... ...y grandes contrastes en plena metaborfosis. La verdad es que es un reto complejo, porque hablar de África hoy, sobre todo hablar del África... ...en los países más pobres de la tierra, en muchos de ellos. En cuanto a su oeste asiático, Andalucía es la tercera comunidad exportadora. Cuenta cada vez más con un aumento de las empresas exportadoras regulares. China es el principal destino, le sigue Japón y Arabia Saudí. Son los minerales el principal producto exportado, seguido del sector aeronáutico. Y desde Extenda continúan con el esfuerzo para ampliar su red, dando servicio hasta ahora en 12 mercados. Se prevé que entre 1980 y 2020 el peso de los países emergentes en el PIB mundial se habla casi duplicado... ...pasando del 36% al 60,7%. Los países en desarrollo de Asia habrán multiplicado su peso por 4 en el 2020... ...concentrando el 35% del PIB mundial, frente al 9% de comienzos de los 80. Y en el 2030 el mayor crecimiento de la clase media se va a dar en la zona de Asia-Pacífico... ...con un incremento del 500%, pasando de 525 a 3.300 millones de personas. Yo creo que esta cifra y esta evolución nos hace que debamos empezar a mirar hacia el este en este caso... ...y analizar estos países. En la jornada han participado Casa África, la empresa Silos Córdoba, el Instituto Internacional Santelmo... ...así como la Cátedra China y compañías como Ayesa y R4S Group.